Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos hoy a este maravilloso paraje de la provincia de Burgos, en un enclave en el que hemos tenido que discurrir por una de las carreteras autonómicas de Castilla y León. Una carretera más que forma parte de los 11.500 kilómetros que pertenecen a la Consejería de Movilidad y Transformación Digital de la Junta de Castilla y León. En este caso estamos en la provincia de Burgos, la provincia que más kilómetros de carreteras autonómicas tiene, más de 1.800 kilómetros. Y eso supone, por parte de la Junta de Castilla y León y de la Consejería, una apuesta firme por la conservación y el mantenimiento de nuestro patrimonio viario, de nuestras carreteras, de aquellas que permiten la conexión y la conectividad de los 2.248 municipios de Castilla y León. Estamos visitando hoy una actuación que ha realizado la Consejería, que ha supuesto la inversión de más de 2,6 millones de euros en estas dos carreteras que hemos circulado y hemos discurrido por ellas, la BU504 y la BU520. Dos carreteras que dan acceso y que atraviesan 8 localidades de la provincia de Burgos. Y unas actuaciones en las que hemos actuado sobre todo el firme, hemos extendido una mezcla bituminosa, hemos actuado en las cunetas, en la señalización horizontal y vertical, en el mantenimiento, en el balizamiento, en los sistemas de contención y también en las 8 travesías que atraviesan estos 8 localidades por las que discurren. Al final es una actuación más dentro de la conservación y el mantenimiento, de la renovación, del firme, del refuerzo y en el que hoy nos encontramos aquí junto con el delegado territorial, con distintos alcaldes de la provincia de Burgos y distintos compañeros. Hoy también tengo que anunciarles que he tenido una reunión antes de venir aquí en la propia delegación territorial, junto con Roberto, con el delegado territorial, con los alcaldes de los municipios de Barbadío de Herreros, Pineda de la Sierra y Monterrubio en la demanda. Nos habían solicitado una reunión para que les adelantásemos cuáles eran las actuaciones que ya teníamos previstas desde la Consejería de Movilidad y Transformación Digital en una línea continuista con lo que hoy venimos a visitar, las actuaciones de refuerzo del pavimento, de la calzada de la BU525 y la BU520. Hoy les he trasladado que ya veníamos trabajando desde el año pasado en estas dos actuaciones y les he adelantado que en esta próxima primavera comenzaremos a actuar en la renovación del firme de la BU825. En paralelo sacaremos un proyecto para la mejora de la señalización horizontal y vertical de la BU825 en una medida, como no podía ser de otra manera, para incrementar la seguridad vial de todas nuestras carreteras. Y el próximo año cometeremos también el acondicionamiento, la mejora de la calzada de la BU820. Al final, y por concluir un poco esta intervención, lo que buscamos es la mejora de nuestras carreteras, de nuestro patrimonio viario, la conservación y el mantenimiento, en una apuesta firme de la Junta de Castilla y León por esa conectividad, por esa conexión que, como digo siempre, lideramos desde esta consejería. Queremos llegar a todos los municipios y hacerlo en las mejores de las condiciones y por eso invertimos en la conservación y el mantenimiento de nuestro patrimonio viario. Gracias por ver el video.